Música 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 El camino que lleva a ver No voy marcando Con mi viejo campo Nada mejor que yo Le puedo ofrecer Su ropa Señor Es un canto de amor No voy marcando No voy marcando No voy marcando Cuando yo se lo tocan No voy marcando El sonrío Música 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 A tu paz es salvador, en tierra, reina, mar, ya eres feliz, el pecado, Jesús fue donde salvo, que salvo, que salvo, que salvo, que salvo. A las naciones te mostrarás, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. A las naciones te mostrarás, su amor y su poder, su amor y su poder. A las naciones te mostrarás, su amor y su poder. A las naciones te mostrarás, su poder, su poder.